...compañía por supuesto de nuevo con los dos testigos que me acompañan en esta tarea en nombre del partido MUT, Perkins Rochas, Juan Carlos Caldera con otros testigos del resto de las organizaciones políticas Movimiento por Venezuela y Un Nuevo Tiempo que respaldan a nuestro candidato y miembros de la plataforma unitaria democrática. En primer lugar yo quiero enviar un caluroso saludo y una felicitación muy fuerte a nuestros testigos de mesa hombres y mujeres valientes, valerosos que estuvieron en las mesas de votación desde muy tempranito en la mañana y que gracias a ellos hoy damos otra buena noticia al país que es que a esta hora más del 90% de las mesas de votación ya han sido instaladas en Venezuela. ¿Eso qué quiere decir? Que este domingo vamos a votar masivamente y que además vamos a tener la garantía de que los testigos de la mesa de la unidad democrática de la plataforma unitaria van a estar allí cuidando el voto de cada venezolano y vigilantes de que se cumpla con la normativa electoral. Una a la cual me quiero referir de seguidas. Lo primero, es importantísimo destacar que este domingo la constitución de la mesa es a las 5 de la mañana y el acto de votación comienza a las 6 de la mañana. Eso significa que nuestros testigos tienen que estar súper temprano en su centro de votación para estar presentes durante todo el proceso. En segundo lugar, reiterar lo que acaba de ser ratificado por el Consejo Nacional Electoral en el anexo del manual de mesa que señala que las mesas abren a las 6 de la mañana y cierran a las 6 de la tarde a menos que haya electores en la cola. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay una mesa donde todavía hay electores haciendo fila para votar, esa mesa no se puede cerrar. Pero evidentemente, si a las 6 de la tarde ya no quedan electores, lo que dice textualmente el manual es que la mesa se cierra. Asimismo, ¿qué dice la legislación electoral venezolana? No me refiero solamente a los manuales y a los reglamentos que son obligatorios. Me refiero a la legislación electoral venezolana. Que todos los testigos de los candidatos tienen derecho a tener copia del acta, copia impresa del acta. En efecto, pues, nuestros testigos deben tener copia impresa del acta de votación una vez que concluya el proceso y que evidentemente la máquina del Consejo Nacional Electoral imprima la misma. Así como debemos tener copia del acta de verificación ciudadana, que es aquella que se produce cuando se abren las cajas y se cuenta papelito por papelito también conforme al mismo manual. El manual de mesa tiene establecido cuál es el mecanismo para la apertura de las cajas y a ello nos remitimos porque además quiero reiterar que nuestros testigos no solamente están preparados, formados y capacitados, sino que además están allí para hacer respetar la legislación electoral venezolana. Es obvio que se han presentado algunas incidencias y que las hemos evaluado todas. Pero ¿por qué tenemos conocimiento de estas incidencias? Porque nuestros testigos han estado allí, porque estuvieron desde muy temprano en la mañana en cada centro de votación, en cada mesa de votación para justamente defender los derechos de los venezolanos. Y por ello esto amerita una vez más una felicitación a los testigos. Debemos reiterar que si bien no justificamos en modo alguno que hayan ocurrido estas incidencias, nuestro equipo técnico que tiene monitoreo en tiempo real de todo lo que ocurre en el proceso, porque es nuestra labor como garantes de que el voto de la ciudadanía pueda contar, pues evidentemente el porcentaje es, gracias a Dios, bastante bajo y por ello no hacemos este anuncio al país en este momento. Así que no nos alarmemos a votar masivamente el domingo, porque la voluntad del pueblo que la hemos visto en las calles de Venezuela se va a expresar con mucha fuerza y de manera muy rotunda el domingo 28 de julio. Quiero recordarles que son 15.797 centros de votación. Nadie ha visto 15.797 denuncias, ¿verdad? ¿Correcto? Voy a hablar de números para que entendamos la dimensión de lo que está ocurriendo. 30.026 mesas, menos del 1%, oígase bien, hubo menos del 1% de incidencias en estas mesas. Esto que implica, reitero, que no ocurrió nada, nada más, porque nuestros testigos estaban ahí y porque saben defender sus derechos, que son los derechos políticos de todos los venezolanos y es lo mismo que van a hacer el domingo. Quiero insistir en un tema que a nosotros nos parece fundamental, que es que al momento de la instalación de la mesa solamente queda expuesta la máquina de votación, que la capta huella debe guardarse y se precinta, y cuando lleguen el domingo a su centro de votación, tiene que estar exactamente en las mismas condiciones en las que los dejaron hoy. Eso está establecido así en la ley y les repito que a esta hora, a la hora del reporte, probablemente para cuando concluya ya habrá subido seguramente el porcentaje de mesas instaladas, están las mesas instaladas en su mayoría. Asimismo, quiero hacer un llamado súper importante al cumplimiento de la ley. Los cuerpos de seguridad del Estado, según la legislación venezolana, ya deben estar acuartelados, salvo aquellos que forman parte del Plan República. Y bien sabemos que el Plan República está conformado solamente por la Fuerza Armada Nacional, la cual tiene funciones de seguridad en el centro de mesa, en la parte exterior del centro de Mosa, pero que no forman parte del proceso de votación. Igualmente, porque nuestro objetivo acá es evitar rumores y alarmas que probablemente a otros candidatos es a los que le conviene regar. Usted puede entrar a su centro de votación con el teléfono. Incluso la propia Fuerza Armada Nacional ayer emitió una comunicación donde decía que era un fake news el hecho de que supuestamente miembros y testigos no podían tener el teléfono dentro del centro de votación. Lo que sí está prohibido, y en esto somos muy enfáticos, es tomarle foto a su papeleta. Eso está prohibido por la legislación venezolana. Entonces, no es que usted no pueda entrar con el teléfono al centro, es que usted no le puede tomar foto al papelito. Tomarle foto al papelito está prohibido por la ley. ¿Por qué? Para evitar coacciones. Para evitar que usted le diga, si no me traje el voto por fulano o por mengano, entonces está voto al trabajo, o lo que sea. Yo no quiero ser mucho más específica en esto porque ustedes saben que ya el tiempo de campaña terminó y nosotros somos gente de ley, que cumple la ley, que predicamos con el ejemplo. Entonces, muy importante, las mesas están instaladas, nuestros testigos están allí, tenemos derecho al acta y vamos a tener el acta como cualquier otro testigo de cualquier candidato. Este no es un derecho solamente del candidato al cual nosotros representamos, es un derecho de todos los candidatos tener copia impresa del acta. Igualmente, tengo que condenar, y a esto en otro orden de ideas, que a los expresidentes y ex vicepresidentes, Tuto Quiroga de Bolivia, Vicente Fox de México, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Mireya Moscoso de Panamá y Marta Lucía Ramírez de Colombia, no se les permitió el ingreso a Venezuela. Y no existe ninguna forma de justificar esto. ¿Qué es lo que no quieren que vean? ¿Qué es lo que quieren ocultar? ¿Por qué se pretende que ciudadanos de este alto nivel que ellos representan vengan al país a ver un proceso de votación que se va a dar en paz el domingo en Venezuela? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué quieren ocultar? Repito, nosotros condenamos enérgicamente este hecho porque reiteramos que si alguna cosa queremos los demócratas en nuestro país es que haya un proceso de votación limpio, prístino, transparente, del que podamos sentirnos orgullosos todos nosotros. Eso es lo que estamos buscando y por eso estamos aquí. Por eso se han designado en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática, del partido Mesa de la Unidad Democrática y de nuestro candidato. Hemos designado testigos ante el Consejo Nacional Electoral, así como los partidos que respaldan la misma opción. Estamos en el juego democrático que queremos seguir jugando hasta el final. Queremos votar en paz este domingo y queremos que todo el mundo lo vea. ¿Por qué impiden la presencia de aquellos que vienen a ver este proceso? Es un tema absolutamente absurdo. Expresamos además nuestro agradecimiento con ellos porque además hemos visto un video bastante emotivo donde ellos, para evitar que los venezolanos o que el resto de las personas que iban en este vuelo se bajaron voluntariamente a los fines de que el vuelo pudiera continuar ruta hacia Venezuela. Así que les abrazamos desde acá y les agradecemos que quieran acompañarnos en un proceso histórico como el que vamos a vivir los venezolanos el próximo domingo. Todas sus preguntas son bienvenidas. Muchas gracias. 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 Iniciamos con la ronda de preguntas. Empezamos con Luis Alejandro Laya de NTN24. Elsa, querida, si tienen mayor precisión, especificaciones de qué tipo de incidencias se registraron en la instalación de las mesas. Dicen que son muy pocas, pero qué tipo de incidencias. Si han podido ver si es un patrón de incidencias o si son hechos aislados. Por otro lado, hace una hora, hora y treinta aproximadamente, el fiscal Transmina se ha publicado en sus redes un video de una declaración de hace quince días de Villagos Villegas, donde habla de que tendrán las actas. Y el fiscal dice que es un delito electoral si alguien usurpo una función del Consejo Nacional Electoral. Tú bien señalas que tener las actas es un derecho de cada candidato y por eso tiene sus testigos. Más allá de eso, ¿hay algún delito en que tengan las actas y usurpen alguna función? ¿Qué intenta hacer con esto el fiscal? Usurpar funciones es un delito. Lo que no es delito es tener las actas. A ver, el resultado electoral que va a ocurrir el domingo y que va a anunciar el CNE se fundamenta en las mismas actas que vamos a tener nosotros. El CNE va a anunciar resultados con base en unas actas que ellos van a tener. El original del acta no es así, Diana. Ellos tienen el original y se imprimen tantas copias como candidatos hay. Entonces, la misma acta que tiene el CNE es la que vamos a tener nosotros. Así de simple. Y con base en esas actas, el CNE emite el primer boletín con base en el cual a posteriori es que ya podemos hablar de resultados. Eso está así en la ley. Entonces, tener acta... A ver, lo que sí viola la ley, lo que sí viola la ley es que se pretenda no darle acta a los testigos. Eso sí viola la ley. Los testigos tienen derecho al acta porque se imprimen tantas actas como candidatos hay. Nosotros representamos a una opción candidatural que tiene derecho a su acta y hasta que el CNE no emita el primer boletín, eso está así en la ley, eso yo no estoy inventando nada. Y eso siempre ha sido así. Ellos emiten el primer boletín y luego de eso ya se puede hablar de resultados. Reitero, con base en las mismas actas que va a tener el CNE, porque no son distintas. Entonces, eso no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Tu segunda pregunta era? Lo anterior era los tipos de incidencias y si hay algún patrón dentro de estas incidencias. No hay ningún patrón. Ojo. El tipo de incidencias fue el mismo, pero para que podamos hablar de patrón tiene que haber un porcentaje muy elevado de incidencias para que tú puedas decir fue un patrón que afectó de manera importante el número de mesas instaladas o la forma en la que se instalaron las mesas. Las denuncias las vieron ustedes en redes sociales hoy por la mañana, pero repito, no hay 30.026 denuncias. ¿Cuáles fueron las denuncias? Algunos centros se instalaron antes de la hora de vida, muy pocos. O sea, la verdad es que el número sí existe, no podemos demeritarlo y no podemos decir que no ocurrió, pero nosotros tenemos la obligación de hablar con la verdad, de decir lo que está pasando al país y por eso estamos aquí, hoy rindiéndole cuentas de nuevo a Venezuela y yo lo hago en nombre de un equipo, no soy yo, somos todos nosotros que estamos aquí, que hemos estado trabajando arduamente con base en la información que nuestros testigos nos suministran. Lectura del código QR, pero ajá, alguien dobló la credencial y cuando vas a leer el QR no da lectura. Entonces, si hay incidencias, todas se reportaron en el tiempo real, todas las conocemos y repito, la buena noticia de eso es saber, es una muy buena noticia, porque significa que nuestros testigos están ahí, que están cuidando el proceso, ¿sí? y eso creo que es lo fundamental. Asimismo, hemos recibido, a ver, es que son rumores, no, que es que si no le van a dar al acta, cuando se... eso no es verdad, entonces no atendamos eso, porque si alguna invitación estamos nosotros haciendo hoy aquí, es a que se cumpla la ley, a que todos cumplamos con la ley, así como la constitución de la mesa es a las 5 de la mañana y por ello hay que estar bien tempranito en su centro de votación y la votación inicia a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, salvo que haya electores en la cola, tenemos derecho a la verificación ciudadana, tenemos derecho al acta, el voto es secreto, no hay forma de que nadie sepa por quién usted votó, el voto asistido solamente puede ocurrir bajo las condiciones que están en la ley, es decir, una persona que efectivamente no puede ejercer el voto de manera directa, se hace acompañar por una más y esa persona que lo acompaña no puede acompañar a otro, porque no existe la profesión de asistidor de voto o de acompañante de voto, eso no existe, entonces atendamos a esto y de nuevo agradezco a los testigos, pero además quiero hacer un agradecimiento muy especial, hoy estamos recibiendo agua, jugos, hidratación, sándwiches, diablito, atún, gracias, de verdad, con toda el alma a los voluntarios, quienes también están trabajando mucho y quienes también están haciendo posible este proceso, les queremos recordar que el domingo en la mañana en vez de hacer una arepita, quien pueda hacerlo haga dos, que aquel que lleve un termito de agua, quien pueda hacerlo, lleve dos, para que atendamos a nuestros testigos desde bien tempranito a nuestros centros de votación y para que el domingo sí podamos hacer una verdadera fiesta democrática. Ya lo respondí. Continúa Irene Mejías por BPITV. Delsa, se hablaba desde temprano de algunas incidencias, estas fueron dadas a conocer a través de redes sociales, pero, paralelamente a esto, el ministro de Interior y Justicia y comandante de la Fuerza Armada Nacional alertaba que se pretendía con denuncias tendenciosas según palabras de él a través de redes sociales una perturbación orquestada de la Fuerza Armada Nacional y culpaba a medios de comunicación. Entonces, preguntarte el punto de vista de ustedes como testigos ante esta denuncia y también el tema con los medios de comunicación para el día domingo. Fíjate, es la primera vez y todos ustedes me han visto a lo largo de estos años en el CNE, ¿verdad? Es la primera vez que no ocurre la reunión con los medios de comunicación social en el CNE. Es la primera vez en la historia, Diana, desde que yo recuerdo. Lamentamos mucho que eso haya ocurrido. Y yo lo único que quiero reiterar es el contenido del artículo 328 de la Constitución. Yo soy una mujer de ley y por eso para mí no puedo evitar pues la desviación profesional. La Constitución establece que la Fuerza Armada Nacional no puede tener parcialidad política alguna. Eso lo dice la Constitución, eso no son inventos míos. De hecho, la propia Fuerza Armada Nacional recientemente ha emitido declaraciones en ese sentido, declaraciones que nosotros saludamos en su momento porque en efecto esa es la labor de la Fuerza Armada Nacional. Garantizar la seguridad externa externa de los centros de votación a través del Plan República. Pero asimismo, los ciudadanos tienen derecho a la denuncia. Está establecida en la Constitución. Si un testigo observa que hay una irregularidad, tiene derecho a denunciar esa irregularidad. Y para ello estamos además nosotros aquí para destacar que agradecemos la presencia y agradecemos la denuncia, pero también para señalar que no hay ninguna razón para alarmarse hoy. No la hay. Los medios de comunicación social tienen una función que es la de informar. Qué lástima que no se entienda los derechos humanos en Venezuela y que el derecho a la información, a la opinión y a la libre expresión son también derechos humanos y los medios están allí para garantizar que la gente tenga información y nosotros queremos que eso sea así. No tengo ningún conocimiento de ese tema, ningún conocimiento tengo. Lo siento, pero no tengo idea. Última pregunta, Joan Álvarez con Impacto de Venezuela. Sé que había mencionado lo de los expresidentes, sin embargo también hay más delegaciones que se le escribió. Hay unos que aparentemente están retenidos en la reporte en el que día se tomaron los de los diputados también en la senadora colombiana todos aparentemente criticados por la oposición. La precisión sobre esto, qué está pasando con esto y qué impacto puede tener en el tema de la observación. Mira, sé que hay una delegación de altísimo nivel que el Partido Popular y otras organizaciones políticas, pues no solamente estamos hablando de España, sino de Portugal y de Colombia enviaron a Venezuela. Es una decisión de estas naciones, de estos partidos y de sus congresos que viniera gente al país. Pero la única información que hasta el momento tenemos es que habían llegado a Venezuela y que estaban en proceso de migración. No puedo dar información adicional porque ustedes me conocen y saben que con esto soy muy seria y no tengo otra información más allá de que estaban tratando de hacer migración para ingresar al país. En todo caso, es lo mismo que ocurre con el grupo Ideas. no tiene sentido que usted le impida a nadie ver un proceso electoral. Venga para que vea, decía el refrán popular, venga a ver la democracia como se puede ejercer el próximo domingo en Venezuela. En conjunto con lo que él acaba de decir, confirmó hace minutos la senadora colombiana Angélica Lozano que la deportaron. Está ya en proceso de deportación. Es decir, ya está montada en el avión, acaba de tuitearlo ella en su propia red. y Alberto Núñez Feijó, decía que hay 10 parlamentarios del Partido Popular que están retenidos en Venezuela, que tienen horas retenidas y que parece serían deportados. Eso todavía no está confirmado pero sí lo puso él en sus redes. Justamente, o sea, pareciera que el día de hoy se impidió el acceso a casi todos los que quisieron venir porque son muy pocos los que han podido entrar y quería ya confirmar esa información de al menos la senadora Angélica Lozano. ¿Qué matiz le da esto a estas últimas horas previas al proceso? Porque es lo que comentabas al principio pareciera que no quieren mostrar algo. Fíjate, si a esto le sumamos el hecho de que, por ejemplo, el presidente Fernández que estaba invitado a venir a Venezuela porque emitió una declaración de nuevo, dio su opinión, el que gana gana y el que pierde pierde. Eso es aquí así, aquí en tus lados, ¿verdad? El que ganó ganó y el que perdió perdió. Ya está. ¿Decir eso es delito? No. Entonces, mejor no venga. Y a otros personeros que además habían sido invitados por el propio Consejo Nacional Electoral. Esto, nosotros enviamos nuestro saludo, nuestro abrazo y muchos amigos míos allí, nosotros, en el caso particular de mi partido, somos aliados al Partido Popular, como ustedes bien lo saben, le enviamos nuestro abrazo a la delegación, les agradecemos que hayan querido venir a Venezuela, que se hayan atrevido a venir a ver cómo los venezolanos obtenemos, obtenemos democracia. Y eso, hay que saludarlo, aplaudirlo, así como hay que condenar que ocurran estos hechos, estas violaciones a los derechos humanos, cómo somos víctimas de violación de derechos humanos los venezolanos de manera constante. Pero, esto pone el acento en otro tipo de observación y quiero reiterarlo, no tenemos observación internacional, necesitamos que la observación nacional sea más fuerte, más rotunda y más contundente. Eso implica que el proceso de verificación ciudadana, cuando abrimos las cajas y contamos papelito por papelito, es más importante aún, porque el resultado está ahí, está en las cajas, está en las actas y ojo, esto está en el manual del CNE, eso no son inventos míos, es ilegal decir que hay que cumplir con la ley, no, vamos a cumplir con la ley y vamos a redoblar la verificación ciudadana, así que votamos y nos quedamos en nuestro centro de votación, cuidando a los testigos para que tengan agua, para que tengan comida, para que puedan estar acompañados, existimos, obviamente vamos a la casa, volvemos, nos turnamos, etcétera, y a la hora del cierre de la mesa, todo el mundo en su centro para ejercer el derecho a la verificación ciudadana, no vamos a tener observación internacional, ok, tenemos la observación nacional y los números van a ser los números y las actas que va a tener el CNE son las mismas que vamos a tener nosotros y el CNE va a anunciar el resultado que tiene que anunciar conforme a las mismas actas que vamos a tener todos. Gracias.